El 22 de cada mes miles de fieles de ciudades y pueblos de Galilea se reúnen en la iglesia de San Charbel, en el pueblo de Isfilla, en el Monte Carmelo, para conmemorar el milagro de la curación de Nohat al-Shami y en respuesta a la llamada de San Charbel, a la penitencia y la oración. El 22 de cada mes tiene un significado que se remonta a la aparición de San Charbel a la señora Nohat al-Shami, en la región de Yibel, en el Líbano, durante la cual el santo le dijo Yo, San Charbel, trabajo sobre tu curación en respuesta a tus oraciones, tu pedido de fe y tu deseo de servir a tu familia. Te invito a visitar el monasterio de Mar Charbel el día 22 de cada mes y orar para que las personas regresen al camino del Señor. Monseñor Musa al-Hak, ex arca patriarcal maronita de Jerusalén, Jordania y Palestina, presidió la misa con la asistencia del padre Rudi Nura, párroco de la parroquia maronita de Isfilla. En su homilía, Monseñor al-Hak dijo que la petición de San Charbel de que las personas se acerquen a Dios es un signo de que las familias y la sociedad no pueden vivir separadas del Señor. La mayoría de los participantes son jóvenes que rezan con los brazos abiertos, ya que este grupo de edad en general es el que menos participa en la misa. Pero aquí hay una excepción obvia. Pertenezco a la iglesia greco-católica Melquita y he venido especialmente desde Jaifa a la iglesia maronita de Isfilla para pedir la intercesión de San Charbel. San Charbel responde a todos, así que esperamos que responda a nuestras oraciones. Además, aquí en la iglesia de San Charbel nació el Movimiento Mariano. El Movimiento Mariano nació en 2010 cuando nos dimos cuenta de que la vida actual requiere que los jóvenes creyentes se reúnan para orar juntos, al menos una vez por semana. Oramos todos los días. El Movimiento Mariano está afiliado al Consejo de Obispos Católicos de Tierra Santa. El Movimiento cuenta con alrededor de 200 jóvenes y unas 800 personas, incluidas sus familias. Cuando una persona vuelve a la fe, a la oración y a la Santa Misa, se siente amada y su vida tiene sentido. Celebrar esta ocasión tiene una dimensión adicional, fortalecer el sentido de unidad cristiana. Nuestra celebración de hoy, 22 de este mes, coincide con la celebración en la Basílica de San Marón, en el pueblo de Anania, Líbano, que nos une como cristianos, aunque la situación política no lo permita. Estamos unidos geográficamente y unidos en la fe y la espiritualidad. Por eso, San Charbel está presente en el corazón de todos. Este culto se extendió por todo el mundo con iglesias que llevan el nombre de San Charbel. Esto se debe principalmente al hecho de que los milagros no se limitan a una ubicación geográfica o comunidad religiosa en particular. Ayer leía que los milagros de San Charbel han superado los 30.000 en el mundo. Dios es grande en sus santos y a través de ellos nos llama a la conversión y al arrepentimiento. San Charbel dice que la santidad es gracia y voluntad. La gracia viene de Dios y la voluntad viene de nosotros. La gracia viene de Dios y la voluntad viene de nosotros.